Elige, vida. Fue el eslogan bien intencionado de una campaña contra las drogas en los 80. Nosotros le añadimos cosas. Elige un iPhone fabricado en China por una tía que saltó por una ventana y métetelo en el bolsillo de tu chaqueta recién traída de una ratonera asiática. Elige Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y otras mil formas de escupir tu bilis a personas que no conoces. Elige actualizar tu perfil. Dile a alguien lo que has desayunado y confía en que alguien en alguna parte le interese. Elige bloguear en directo desde tu primera paja hasta tu último aliento. Interacción humana reducida a meros datos. Elige 10 cosas que no sabías sobre famosos que se han operado. Elige gritar sobre el aborto. Elige chistes sobre violaciones, llamar putas a las mujeres, porno vengativo y una marea de deprimente misoginia. Elige que lo del 11 ese nunca pasó. Y si pasó, fueron los judíos. Elige un contrato basura. Dos horas de camino al trabajo. Y elige lo mismo para tus hijos, pero peor. Y cree que sería mejor que no hubieran nacido jamás. Luego túmbate. Y alivia el dolor con una dosis de una droga desconocida preparada en la puta cocina de alguien. De hecho me da la sociedad. Solo piensa en castellos. ¿Tiene tan igual por la calle? Ni edad. Ni edad. Ni edad. Ni edad. No puedo en el principal. Ni edad. 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 Hasta los huevos de la sociedad Solo sirven para gastar No precomprar Prende fuego al capital Pequenismos que no son Todo mismo y paz de calor Todo importa el dinero Piedad, la sociedad Hasta los huevos de la sociedad Solo sirven para gastar No precomprar Prende fuego al capital Te dije Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram Y otras mil formas de descubrir tu vida A personas que no conocéis Todo de la pobreza Contaminado por el capital Un rango y nada, todo Solo soque la lucha Hasta los huevos de la sociedad Solo sirven para gastar No precomprar No precomprar Prende fuego al capital No precomprar Gracias por ver el video.